Canal Puebla.com Y para ti, Miguel Libra, de la vida y de la mía Ay, mi Libra ¿Qué vamos a hacer contigo? De plano O sea, un día sí, un día no Las cosas van bien y luego no Andan tan bien Deja de estarse peleando con la gente que lo quiere, que lo ama, que lo respeta Que todo se lo da Porque usted es un consentido Dentro de los consentidos Del Zodíaco Así es que, dice, cuidado con jalar la libra No esté usted de necio No esté usted de, a veces de malhumorado Porque creo que usted lo merece todo Pues sí se lo merece, pero luego a veces Que hay sangrón o que hay sangrona Porque cree que usted Lo puede todo, claro que lo puedes Pero No te exageres porque puedes tener Muchos poemas Así es que no estar jalando a la liga No estar ahí sí de intenso y de caer gordo Para ti, Libra